Hoy en los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada Apenas dices nada y nada es suficiente, piensa que es demente hacer caso a la gente Y yo, si tú no estás, ya no sé estar Perdóname, si alguna vez, te hice llorar ojos, te quiero Perdóname, si alguna vez, robé de tus labios un tequero Perdóname, perdóname Sigo tus pisadas, aunque a veces me pierdo, pierdo en mil preguntas Y siempre acabo huyendo, por qué salir corriendo, si te llevo aquí adentro, hoy te echo de menos Pero es que tengo miedo y yo, si tú no estás, ya no sé estar Perdóname, si alguna vez, te hice llorar ojos de cielo Perdóname, si alguna vez, robé de tus labios un tequero Perdóname, perdóname, perdóname Hoy, aunque estés lejos, sigo aquí Sabes que no puedo, no sin ti Hoy en los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada Apenas dices nada y nada es suficiente Piensa que es demente hacer caso a la gente Y yo, si tú no estás, si tú no estás, ya no sé estar Perdóname, si alguna vez, te hice llorar ojos de cielo Perdóname, si alguna vez, robé de tus labios un tequero Perdóname, perdóname, si alguna vez te hice llorar ojos del cielo Perdóname, si alguna vez robé de tus labios un te quiero Perdóname